Luz verde a la excepción ibérica, el gobierno fija en 40 euros el límite del precio del gas y con esto espera reducir hasta en un 30% la factura de la luz de la mayoría de los consumidores que están adquiridos a la tarifa regulada. Aunque todavía tardaremos en notarlo un poquito, Bruselas tiene que dar el visto bueno definitivo a esta decisión. Para nosotros esto es particularmente importante, que no paguen los desintos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. También continúan las muestras de rechazo y de repulsa por el último crimen machista ocurrido en el sur de Tenerife. El presunto autor ya fue detenido ayer, vamos hasta este lugar, sur de Tenerife, Gemma Padilla. ¿Ha pasado ya a disposición judicial? Pues sí, ya está detenido, pero se espera que sea mañana cuando pase a disposición judicial. Todo en una jornada en la que se han sucedido las muestras de condena por este asesinato machista. El feminicidio es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo. Pues vivimos en una sociedad profundamente desigual. El DEMA ha sido activado y estamos dando asistencia y acompañamiento psicológico a las dos hijas de la pareja. Miraremos al mar porque hay un rescate de una veintena de migrantes que eran desembarcados esta mañana en Lanzarote, en buen estado de salud. Peor situación la que vivieron estos otros rescatados la pasada madrugada en Gran Canaria. 15 personas entre los que hay un cadáver. A esta hora, Salvamento Marítimo tratará de auxiliar a otros cuatro grupos de migrantes. Los cuatro están en alta mar, dos de las embarcaciones están al abrigo de un mercante. Imagen en directo, la que ven desde la granja experimental de Pozo Negro, en Fuerteventura, que acoge la gran cita del sector primario. Es la feria agrícola, ganadera y pesquera FEAGA. Una edición que regresa de forma presencial tras el parón por la pandemia. Han dedicado toda su vida al campo, son Vicente y Amparo, y ellos son protagonistas del último mural de Sabotaje al Montaje, o lo que es lo mismo, del artista Matías Mata. Un homenaje al sector primario en el corazón del municipio tinerfeño de Los Realejos. En unos minutos lo vemos completo. Sábado nuboso, domingo con más sol. Lo peor del fin de semana será el viento, especialmente en la cumbre. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. El inconveniente va a ser el viento en cuanto al tiempo de este fin de semana. Vamos a tener viento del oeste y suroeste fuerte en las cumbres, principalmente de la palma, de Gran Canaria, y sobre todo en las cumbres de la isla de Tenerife. En las cañadas del Teide, durante todo el fin de semana, la velocidad media del viento puede estar entre los 50 y los 70 kilómetros por hora, y son probables rachas de entre 90 y 110 o 120 kilómetros por hora. En el resto de las islas, el viento va a soplar flojo, de dirección variable, tenderá componente norte, y por lo demás, el mejor tiempo lo esperamos el domingo, soleado, con temperaturas agradables. Hoy la luz está a un 8% más cara que ayer. Vamos a pagar el megavatio hora por encima de los 200 euros, sobre todo el pico más caro del día, entre las 8 y 9 de la noche. Para ahorrar algo de dinero tendremos que sacrificar algo de sueño, porque la luz más barata estará disponible entre las 3 y las 4 de la madrugada. De la madrugada, sí. El gobierno de España se propuso contener esta locura del precio de la luz y de la energía, y se lo ha jugado todo a una carta, y es poner un techo máximo, un tope, al precio de la luz que pagamos todos. Ese techo se ha fijado hoy en 40 euros al megavatio, pero vamos a tardar algo en notarlo. Silvia Mascareño, Madrid. El gobierno acaba de aprobar en un Consejo de Ministros Extraordinario la excepción ibérica, con la que rebajar al menos un 30% la factura de la luz de 11 millones de usuarios entre hogares y empresas. Se aplicará a aquellos que tengan tarifa regulada. Se publicará de manera inmediata en el BOE, aunque para que entre en vigor aún está pendiente del visto bueno definitivo de Bruselas. Para lograr esa rebaja, el gobierno lo que ha hecho es poner un tope máximo al gas que se utiliza para generar electricidad, que oscilará entre los 40 euros y los 50 euros megavatios hora, un precio que es sensiblemente inferior al del mercado, lo que en la práctica se traduce en un recorte a los beneficios de las grandes eléctricas. Por primera vez no pagan los mismos. Las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos, haya beneficios netos para todos los consumidores. Esperaremos a la factura de junio o julio para ver si empieza a notarse. Es normal que si baja el precio de la materia prima de un producto, baje también lo que pagamos por ese producto. Pero en el mundo de la energía, la mayoría de la generación de la materia prima es renovable y a tenor de eso deberíamos de pagar mucho menos por la luz, pero el mercado no se rige por esa norma básica. El precio de la luz lo fija solamente una fuente de generación, casualmente la más cara y esa es ahora mismo y desde hace tiempo el gas. El sistema establece que para calcular el precio de la electricidad cada hora se tome como referencia para todas las energías la más cara. Por lo tanto, si el gas natural que se llegó a multiplicar por siete está desbocado, todas las energías, incluidas las renovables, cobran ese precio tan alto. Así, limitar al máximo a 40 euros el megavatio hora se traducirá en rebajas de alrededor del 30% en la factura de la luz. Tú imagínate antes en los precios normales que una tarifa promedio pudiera ser 65, 70, euros, pues empezó a subir a más de 100, pues ahora volviera un poquito a 80 por ahí. Será más cara que antes, pero no tanto como últimamente y hay un matiz importante, la compensación a las empresas productoras. Una cosa es pedirle a las empresas no cobres tanto y otra cosa es pedirle a las que producen gas produce con pérdida. Esa parte sí irá a los consumidores o al sistema en recargo a tarifa. Pero será un mal menor según los expertos, pues la electricidad que llegó a subir un 35% bajará dos terceras partes y con ello se espera que también caiga a un punto la tasa de inflación. Hace dos años antes de la pandemia esta lavandería pagaba una factura de luz mensual de unos 400 euros. Hace muy pocos meses llegaron a pagar más de mil euros y ahora la media de la factura de la luz se sitúa en unos 700 euros mensuales. Aquí lavan 2.500 kilos de ropa al día, lo que ahorran en luz se lo gastan en gas propano para calentar el agua de las lavadoras. Trabajo casi lo mismo, gasto mucho más, pero menos beneficio. También depende mucho de las compañías, por supuesto, de cómo cobran el kilovatio y los horarios y todo eso. En la calle es cierta incredulidad con que la situación pueda mejorar. Pues yo creo que cuando lo vea lo creo, porque hasta ahora no voy a creer en nada. Para mí ha sido una subida desorbitante, de hecho he cambiado de compañía últimamente para probar a ver si realmente por algún sitio nos dan un respiro. 80 y voy ya por 150. Hice que tengo sacadora también. Ya me atende la ropa. Y todo eléctrico. Al final de mes las lavadoras y todo eso. Ahora vamos a ver si hay que aprueban eso. Seguimos hablando de energía porque gas precisamente es lo que quieren introducir los puertos europeos al menos para cumplir con el objetivo de descarbonización fijado por la Unión Europea. 24 puertos del mundo están discutiendo eso, precisamente cómo transitar hasta ese modelo. El puerto de la Luz y de las Palmas en Gran Canaria ha instalado ya 16 puntos eléctricos en el Muelle Pesquero y prevé otros nueve que va a costear con fondos europeos de los fondos Next Generation. Varios puertos españoles son críticos, bastante críticos, con los objetivos de descarbonizar que tiene la Comisión Europea. Yo cuando hablo desde la descarbonización tengo que hablar desde la herida de un puerto que en un año ha perdido 5 millones de toneladas sin ver una posibilidad de sustitución de otra energía. Al ser el sistema insular el problema no solo está en lo que nosotros podamos construir e invertir, es la energía que de fuera nos puedan dar. La invasión de Rusia en Ucrania cumple hoy su día número 79. Y a Naciones Unidas teme que los fallecidos en la ciudad de Mariupol se cuenten por miles. Y mientras, según algunas informaciones, parece que las tropas rusas estarían ya retirándose de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Fuego cruzado entre ucranianos y rusos al sur del país. Con esta imagen de devastación no es de extrañar que Naciones Unidas tema que miles de civiles hayan muerto en Mariupol, una ciudad en la que vivían 400.000 personas. Suenan las explosiones cerca de la planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto para la resistencia ucraniana en la ciudad. De allí lograron escapar estos civiles. No esperaba salir de allí con vida, cuenta una de las supervivientes. Según The New York Times, Rusia está retirando sus tropas de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Las tropas rusas han destruido 570 hospitales y centros sanitarios en todo el país. Esto es una barbarie, denuncia el presidente ucraniano Zelensky. Moscú había intensificado precisamente sus bombardeos sobre Kharkov. De confirmarse su retirada sería su mayor revés desde que tuvo que abandonar Kiev a principios de abril. Suena el ucraniano porque 64 personas que huyeron de la guerra en ese país están recibiendo estas clases de español urgente en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Son nociones básicas de nuestro idioma para favorecerles la integración a estos refugiados de guerra. Clases que dan de manera voluntaria alumnos de la propia Universidad Gran Canaria y que hoy visitaba, como están viendo, el rector de la universidad. Los alumnos ya están empezando a hablar, a soltarse, a tener una idea de lo más urgente que necesita una persona refugiada que llega de repente a nuestro país. Estoy segura que dentro de un mes esa gente habla español y a partir de ahí van a encontrar van a encontrar trabajo, ni lo dudo, ni lo dudo. Vamos con otro asunto porque en Canarias se siguen sucediendo las muestras de condena y rechazo también dolor por el crimen machista de una mujer en el sur de Tenerife. Ayer el presunto asesino era trasladado hasta dependencias de la policía. Hola, Gemma Padilla. Nos vamos en directo hasta ese lugar. Gemma, buenas tardes de nuevo. A la espera estamos de que pase a disposición judicial. Pues sí, porque tras recibir el alta hospitalaria a primera hora de la tarde de ayer, el varón de 83 años fue detenido y ahora mismo se encuentra en dependencias policiales mientras se realizan las diligencias de la investigación. De hecho, está previsto que sea mañana, sábado, cuando pase a disposición judicial. Se le acusa de matar presuntamente a Clotilde, su mujer, de 82 años, el pasado miércoles en su domicilio de los cristianos en el sur de Tenerife. Recordemos que se trata de la primera víctima de violencia machista de Canarias en lo que llevamos de año y de la décimo cuarta víctima a nivel nacional. Repulsa desde las instituciones al asesinato machista de Arona en Tenerife. Representantes del gobierno de España y de Canarias se han concentrado en delegación de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Hay que hacer un llamamiento a un ejercicio de responsabilidad porque el negacionismo abona el silencio de las víctimas y el silencio es el mejor cómplice del agresor para que no salgan de ese círculo de violencia. Para darle visibilidad y condenar el asesinato han salido a las puertas del Ayuntamiento de Vigo y también de la Chunta de Galicia, donde es original y a la víctima y el detenido. Desde el gobierno de Canarias destacan la rápida colaboración entre las instituciones. El DEMA ha sido activado y estamos dando asistencia y acompañamiento psicológico a las dos hijas de la pareja. Una desigualdad estructural necesita de medidas estructurales para ser subvertidas. Políticas públicas que transformen gradual y firmemente este mundo hasta convertirlo en un lugar donde el simple hecho de ser mujer no constituya un peligro de muerte. Minuto de silencio en La Palma frente a delegación de gobierno. Con este aplauso se rompe el silencio a las puertas del Cabildo de La Gomera. Apoyo a la familia de la víctima también desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Clotilde es la primera mujer víctima mortal en Canarias por violencia machista este año. Desde 2013, desde que hay registro, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 1.144 mujeres en toda España. Más de 60.000 personas tuvieron que acudir al Banco de Alimentos el año pasado. Como consecuencia de la guerra, el paro en los transportes, también la escalada de precios. La organización prevé que aumente en un 20% el número de demandantes durante este año. Acaban de poner en marcha la tercera edición de la campaña de donativos Ningún Hogar Sin Alimentos, con la que pretenden ayudar a familias que se encuentren en pobreza alimentaria, invitando a la población para que participen y también para que donen alimentos básicos, sobre todo no perecederos. Los efectos de la pandemia y la erupción volcánica también en La Palma son los principales acontecimientos que marcaron 2021 para la actividad de Cruz Roja. La organización consiguió atender a más de 8.000 afectados por la catástrofe volcánica y ahora está trabajando en proyectos para la reconstrucción allí en la Isla Bonita. Más de 200.000 personas recibieron durante el año pasado algún tipo de asistencia por parte de los servicios de la Cruz Roja en el archipiélago. Un 2021 que ha puesto de manifiesto la fragilidad social provocada por la erupción volcánica de La Palma y los efectos del COVID. Si algo aprendimos en estos últimos años con la pandemia del COVID y la erupción volcánica de La Palma es que todos podemos ser vulnerables en un momento determinado. Y es que la ONG se volcó desde el primer minuto con la situación de emergencia vivida en La Palma, con más de 400 voluntarios que prestaron servicio a cerca de 8.000 personas. El volcán ha sido, digamos, una de las catástrofes más, digamos, más complicadas que ha habido en los últimos tiempos, tanto a nivel local de aquí como a nivel nacional. Habían personas que tenían mucha experiencia en temas de catástrofe. El fenómeno migratorio es otra de las situaciones a las que ha tenido que hacer frente la organización en las islas. Ellos cuando llegan aquí llegan muy deteriorados después de unos viajes que normalmente duran entre 7 y 10 días. En cuanto a los refugiados ucranianos, Cruz Roja ya ha atendido a 1.166 personas y ha conseguido alojar a más de 700 en hoteles del sur y el norte de Tenerife. Cruz Roja que también es la encargada de atender a pie de muelle cuando llegan migrantes a Empatera. Y a eso vamos porque de la atención a los migrantes que llegan a puertos se encarga esta ONG, muy pendientes de la costa. Salvador Cruz Lanzarote, buenas tardes. En estos momentos hay varios rescates en marcha y Salvador, no solamente ahí donde estás, en Lanzarote. En este momento, Paco Luis, buenas tardes. En la guardamarca, Alíope va al rescate de dos pateras que han sido avistadas por un mercante a 100 millas al sur de Gran Canaria. De momento se desconoce el número de migrantes que viajan a bordo de esas dos barcazas. En los últimos cuatro días hasta aquí, hasta la costa de Lanzarote, han llegado siete pateras. Las dos últimas han sido rescatadas este viernes. En una de ellas viajaban 20 varones y en la segunda, que está siendo rescatada en este momento, viajarían 30 personas que elevarían a 304 el número de migrantes que solo esta semana han arriesgado su vida para llegar hasta aquí, hasta la costa de la isla de los volcanes. Y esto que están viendo son imágenes de la llegada hasta madrugada del último grupo de personas a Gran Canaria, 14 que arribaron en estado de fuerte deshidratación y con un fallecido a bordo y que fueron desembarcados en el muelle de Arguineguín, sur de Gran Canaria, tras un rescate por salvamento marítimo. Navegaban, como viene siendo habitual, a bordo de una neumática a 140 kilómetros al sur de Gran Canaria. En total, en el día de ayer, fueron necesarias cinco intervenciones de los equipos de rescate por llegadas de migrantes en esa isla. La verdad que el estado de salud era bastante complicado. Fue una travesía bastante larga, ellos comentaban de alrededor de siete días y con los siete días de navegación, pues las condiciones físicas son bastante duras. Antiguamente eran muchas paterias de cayucos, unas embarcaciones bastante fiables para la navegación, pero en esta última ocasión están llegando en embarcaciones neumáticas totalmente precarias para este tipo de travesía. En la actualidad sanitaria, hoy se ha presentado la asociación MACTUP, una entidad formada por médicos, personas de la sociedad civil y también padres que reivindican una mejora de las condiciones de los menores que son hospitalizados. La asociación ha aprovechado que hoy es el Día del Niño Hospitalizado para presentarse y reivindicar que se mejoren esas condiciones del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria levantado en el año 82. La asociación ha contado con el apoyo de varios dirigentes políticos en la isla. Todo lo que sea bueno para nuestros niños es bueno para Gran Canaria, es bueno para nuestros ayuntamientos y se demuestra realmente, yo siempre digo que podemos inaugurar grandes obras. Las grandes obras es cuando trata bien a las personas que más lo necesitan en nuestra sociedad. Han pasado casi 40 años desde que se levantó el Hospital Materno en Gran Canaria y aunque ha habido mejoras en los paritorios y algunas de las estancias del inmueble, hay zonas que siguen con las mismas infraestructuras del principio. Es el caso de la unidad de oncohematología, que es además el centro de referencia de toda la comunidad autónoma. Su responsable, Carlos Lodos, advierte que las instalaciones no son adecuadas para los niños. Y nos vemos con falta de espacio, falta de cama, problemas de ingeniería, las cañerías de cobre de toda la vida que se están rompiendo, no se ha renovado. Y con un problema añadido, muchos de los niños que reciben trasplante de médula ósea tienen que seguirse desplazando a Madrid con las complicaciones que eso supone. Además, Lodos cree que los pequeños deberían ser tratados aquí hasta los 18 años y no hasta los 14 como hasta ahora. Que la mayoría están ingresando en hospitales de adultos. Ya la carta te dice que no deben, no se recomienda que los niños y adolescentes estén ingresando en hospitales de adultos. Junto a Lodos hay padres que han tenido a sus niños en estas instalaciones que reclaman que se reformen. Va aumentando el número de eficiencias de la planta actual, con lo cual esperamos que no solo se centren en el proyecto, pero que tampoco se olviden de la planta actual y los niños que se encuentran actualmente ingresados. Ellos están pendientes de la construcción de la Torre Infantil del Materno, que salió a licitación el pasado mes de diciembre y está pendiente de su adjudicación. Piden que se acelere para que las obras puedan comenzar antes de que termine este año. Y dos años después de la pandemia, Tenerife vuelve a acoger el Congreso Nacional de la Asociación Española de Endoscopia, Respiratoria y Neumología. 130 profesionales neumólogos de todo el país se encuentran en el Hospital Universitario de Canarias para ponerse al día con cursos y talleres de simulación de alto nivel. Se trata de un encuentro en el que se aborda, entre otros asuntos médicos, el manejo de ese material de alta tecnología. Aparatos con alto nivel tecnológico que requieren una alta especialización. Y habitualmente los médicos no tenemos ese tipo de formación. Se hablará también de la navegación virtual para el tratamiento del nodo pulmonar solitario y de un aspecto novedoso que es la broccopia robótica. En verano, justamente o casi ya, Canarias se lanza a la Casa del Turista Peninsular, un importante mercado, y hay más de 3 millones de plazas aéreas previstas para unir las islas con la península ibérica. Ofertar experiencias únicas, desconocidas y donde prime el bienestar personal. Con ese objetivo, Canarias quiere atraer al turista peninsular este verano. Hacer una apuesta por este mercado. Unos turistas que suponen, como bien saben, nuestro tercer mercado emisor en importancia y que además muestran unas ganas muy potentes de viajar. La conectividad aérea será de 3,5 millones de plazas para el periodo estival. Estamos hablando de 350.000 asientos más que en el verano del 2019, siempre respecto al mercado nacional. Destacando la isla bonita. El importante incremento de plazas que tiene la isla de La Palma, un 114,5% más respecto a lo que tenía en 2019, estamos hablando del doble. La publicidad estará infiltrada en redes, prensa, calle o televisión para de una manera indirecta mostrar nuestras virtudes. Se espera llegar a 270 millones de personas. Ejemplo aquí de humor con el mundo Today, pues dice, las palomitas inundan la playa Canarias, debajo dice, esta es la única noticia real que vas a leer en este periódico. Utilizar unas técnicas publicitarias algo diferente, tratar de poner en valor todos aquellos valores identitarios del destino y aquellas experiencias más vinculadas a la comunidad local. En estos momentos, 24 aeropuertos nacionales tienen conexión directa con las islas. Las productoras audiovisuales más importantes de todo el mundo están aquí en Canarias conociendo estos días nuestros paisajes y ventajas fiscales de cara a posibles y futuros rodajes. La industria del cine dejó el año pasado, aquí en Canarias, casi 100, más de 98 millones de euros. Desde su visita a Moncloa el pasado lunes, las 40 productoras estadounidenses solo han visitado Sevilla y Canarias. El archipiélago se pone así en el mapa de las grandes producciones, fruto de un viaje que el gobierno centralizó el año pasado a Los Ángeles. Canarias tiene una fortaleza singular que es el hub audiovisual español, un hub audiovisual en el que vamos a invertir 1.600 millones de euros y que ya tenemos hechos concretos. Hechos concretos como esta ruta comercial en Gran Canaria y Tenerife de la que no se conocen muchos detalles. Por ejemplo, se sabe que además de las ventajas fiscales ponen en valor el apoyo institucional y sobre todo la diversidad del paisaje. Tener posibilidad de varias islas en primer lugar con distintas opciones incluso en Gran Canaria las distintas posibilidades de rodar un entorno urbano como la ciudad de Las Palmas con distintos planos, la parte colonial, la parte del puerto, la parte de barrios, etc. Y después también van a haber las dunas, cómo es posible que estemos en las dunas y que también protegamos bosques. Eso le llama mucho la atención. En Gran Canaria hay cerradas ocho producciones para este año. En 2021 hubo 155 en todas las islas, dejando una inversión de 98 millones de euros. En Fuerteventura, después de dos años de parón por la pandemia, vuelve FEAGA, que es la gran cita del sector primario en la isla. Vamos hasta allí. María Asensio, buenas tardes de nuevo. María, en esta primera jornada presencial, los protagonistas han sido los escolares. Sí, cerca de un millar de escolares y docentes han participado de toda la isla en esta nueva edición, en esta granja experimental de Pozo Negro. Regresa después de dos años con muchas ganas, FEAGA de manera presencial, pero eso sí, se aprende de la pandemia y es por ello que tendrá una alta presencia en redes sociales y también en su propia web para poder ser seguida desde cualquier punto. Se retoma después de dos años de parón, precisamente en un momento en el que el sector primario no atraviesa su mejor momento. Además, es una de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras más importantes de toda Canaria. Es por ello que desde hoy hasta el próximo domingo se desarrollará un amplio programa de actividades, no solo para los profesionales, sino también para las miles de personas que se espera pasen por estas naves de este recinto durante todo el fin de semana. Nosotros esta mañana podíamos comprobar la emoción de los niños y niñas que estamos seguros volverán a FEAGA con toda la familia en los próximos días. La alegría de los más pequeños inundaba desde primera hora de la mañana las instalaciones de la granja experimental de Pozo Negro. Una oportunidad para descubrir lo aprendido en las aulas y ver de cerca los animales de ganadería majorera. Estamos en FEAGA para ver los animales porque estamos dando un tema de la ganadería. Hemos visto las cabras, las gallinas, caballos, burros, de todo. El comportamiento, la salud y muchas cosas más. Son muy guapas y bonitas. Nos estamos pasando bien y es muy divertido. Hoy era el turno de los más jóvenes pero por delante queda un fin de semana cargado de actividades para conocer el sector primario. Esta tarde, mañana y pasado, cuando ya la gente adulta que vendrán también de otras islas cuando se llenará el recinto de 20 o 30 mil personas. La ganadería como protagonista pero también será una ocasión para degustar los productos de la marca Fuerteventura y poner en valor el buen hacer de la tierra majorera. Nos quedamos con el sector primario en este caso del cultivo del plátano en La Palma muy dañado por la erupción volcánica. Es uno de los principales objetivos de Domingo Martín que ha sido reelegido como presidente de ASPROCAN. Un propósito que irá ligado al trabajo de diferenciación del plátano ante los consumidores para mantener así su fidelidad y la valoración del producto por su interior y no por su aspecto externo. Tanto la parte que va a estar sin producirse un par de años como a largo plazo recuperar la parte que la lava ha eliminado. Esas más de 200 hectáreas que estaremos trabajando continuamente con los agricultores para tratar de volver a recuperar. Haciendo balance de las ayudas en La Palma 462 millones de euros han sido entregados ya los afectados por la erupción a través del Registro Único donde se han presentado hasta el día de hoy más de 6.700 solicitudes. De esa cantidad de dinero 206 millones han ido para vivienda y alojamiento más de 86 para emergencia social y apoyo al empleo y otros 64 millones se han destinado para ayudar a empresas, autónomos y otros sectores económicos. Un grupo de 30 niños y niños afectados por el volcán de Cumbrevieja se encuentran estos días en Tenerife gracias al proyecto Sonrisas por La Palma van a poder disfrutar de tres días de desconexión sobre todo después de la erupción volcánica. ¡Arriba la palma! Y con esta energía ha arrancado la jornada para esta treintena de niños y niñas de la palma son afectados y desalojados por el volcán de Cumbrevieja la actividad ha comenzado en el Museo de la Ciencia y el Cosmo. Estamos realizando una observación en vivo de la superficie del sol y de la cromosfera que se producen las protuberancias solares y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Gracias a la iniciativa Sonrisas por La Palma este grupo del Paso, Los Llanos y Tazacorte se encuentran durante tres días en Tenerife para desconectar tras la erupción volcánica todo un éxito entre los más pequeños. Está bastante guay porque además de que vienen con tres amigos está genial, nos están tratando como reyes El cariño con que se acercan a uno y te agradecen pues eso te llena y te confirma que lo que estamos haciendo es una acción bonita. Dentro del museo continúan las actividades Cosas muy interesantes, la verdad Ver cómo funcionan las cosas es algo increíble, muy único Unos días para desconectar de la rutina cuestión que también aplauden los padres Ellos necesitan un poquito de algo diferente Por delante otros cuatro viajes que pretenden devolver la sonrisa a los más pequeños del Valle de Aridane Ese es el estado que presentan los soportales que dan a la playa de las Alcarabaneras en la capital Gran Canaria La humedad ha provocado la caída de parte de los rellenos y en algunas zonas ya es visible el forjado metálico que sostiene esa estructura El ayuntamiento dice que tiene constancia de estos problemas y que está programado ya su arreglo Para los vecinos es una situación que ocurre desde hace ya mucho tiempo Ya llevo estos años y no han pintado no la han rectificado nada de nada y vuelve otra vez a haber peligro entonces queremos que el riesgo que se quite porque la carabanera siempre ha sido un poco abandonadilla Vamos a quedarnos muy cerca en la capital Gran Canaria las escaleras mecánicas y los ascensores que tiene la ciudad que conectan a los distintos barrios llevan años en mal estado El ayuntamiento va a repararlos y a colocar cámaras El 24 de marzo de 2011 se inauguraba la primera escalera mecánica de las Palmas de Gran Canaria que llegaba al risco de San Nicolás pero solo tres horas después dejaba de funcionar y desde entonces esta situación no para de repetirse en todas las escaleras y ascensores de la ciudad Ahora mismo de los 13 dispositivos instalados solo hay uno activo Creo que no más que lo he visto en funcionamiento una sola vez Con el vandalismo que hay en los barrios pues ya se sabía que iban a durar muy poquito Ahora el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ha impulsado un plan para reparar los ascensores y escaleras del canódromo Las Rehoyas Primero de Mayo Paseo de Chile San Juan y Lomo Verdejo un plan que incluye también otras novedades Vamos a poner cámaras para vigilar y de esa manera disuadir de los posibles actos vandálicos que se puedan cometer A finales de año concluirán las obras que se esperan puedan resolver los problemas de movilidad que los vecinos llevan ya muchos años denunciando Y en la capital Tenerfeña un menor de 15 años ha tenido que ser atendido tras ser agredido por otro joven además Lucía Mora en plena calle La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de lesiones a un menor de 15 Los hechos se produjeron el pasado 6 de mayo en esta calle cuando la víctima caminaba y tras una discusión con el presunto agresor este le propinó un fuerte golpe en la cabeza que le produjo heridas de consideración teniendo que ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado a un centro hospitalario El agresor tras huir del lugar lo detuvo la policía en las inmediaciones y ha sido puesto a disposición judicial El menor de edad pues recriminó que no anduviera con atención al 20 añero y este de manera súbita le propinó presuntamente una patada en la cabeza al menor que le ocasionaron lesiones de consideración como fractura del tabique nasal y pérdida de piezas dentarias Pues la policía nacional ha sido quien ha detenido a un hombre que transportaba más de 300 kilos de droga entre Fuerteventura y Gran Canaria además no se tomó muchas molestias porque las llevaba en su propio coche en el ferry Yanira Rodríguez Fue descubierto a su llegada a este puerto de la Luz y de las Palmas en un control rutinario tras el atraque del ferry procedente de Fuerteventura El hombre viajaba en un furgón y en el registro los agentes encontraron en la parte trasera 12 fardos con 360 kilos de hachís El detenido es un hombre de 46 años con antecedentes policiales aunque desde la jefatura no han aclarado si se trata de antecedentes por delito de la misma naturaleza En el mismo puerto fue detenido y ha sido acusado de un delito de tráfico de drogas Esto que están viendo es un vertido incontrolado de bolsas y de otros elementos de plástico en el sur de Gran Canaria Salieron volando de una planta de tratamiento de residuos de Juan Grande y se extendieron a lo largo de 3 kilómetros El CEPRONA ha remitido una denuncia a la Agencia Canaria de Protección del Suelo Natural Y este aparato que están viendo se llama SIVIN es un dispositivo subacuático y se ha instalado esta mañana en la Marina del Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria y su misión va a ser eliminar de los fondos más de una tonelada de residuos de plástico al año Es el primero que se instala en toda Canarias Es el primero que instalamos en Canarias hemos empezado en otros puertos de España y la verdad es que los resultados están siendo magníficos Nosotros dependemos del mar y poner en colaboración con IMAI y con SIVIN Carbon esta papelera no se le puede decir muy alto esta papelera acuática la verdad que es un verdadero placer A 70 familias de Valterra en Lanzarote se les va a otorgar la propiedad de sus viviendas y eso después de 20 años esperando La iniciativa legislativa aprobada en el Congreso de los Diputados va a permitir que las viviendas de protección oficial construidas en 1955 puedan ser entregadas de manera legítima a sus dueños En el encuentro entre Cabildo de Lanzarote y el diputado socialista Héctor Gómez también se ha valorado el impacto de la nueva reforma laboral en la isla Desbloquear una situación que se prolongaba ya demasiado tiempo y con esta votación de esta enmienda definitivamente hemos podido desbloquearla y solucionarle un grave problema al conjunto de las personas afectadas en Valterra Será el Cabildo de Lanzarote quien inicie todo el procedimiento de tramitación para otorgar esas viviendas ya reconocidas por ley El futuro de la comunicación se abre camino en el espacio porque hay un equipo de 40 estudiantes de la Universidad de La Laguna que trabaja en estos momentos en un nanosatélite que va a permitir lograr precisamente eso mejorar la comunicación desde el espacio es un proyecto que convertiría a Canarias en referente tecnológico El objetivo es construir un pequeño satélite y ponerlo en órbita para realizar un experimento de comunicaciones ópticas Eso significa que vamos a enviar desde el espacio una serie de pulsos de luz igual que un faro envía una serie de pulsos de luz a los barcos para entenderse con ellos pues el satélite enviará una serie de pulsos de luz que viajarán por la atmósfera y llegarán a Canarias a los observatorios donde los telescopios recibirán esa información y podremos comunicarnos mediante luz El nanosatélite que lidera el proyecto Teidesat permitiría trabajar a frecuencias mucho mayores que la comunicación por radio alcanzando velocidades muy superiores a las actuales Igual que en casa hemos pasado de tener aquellas tecnologías súper antiguas del módem ese que daba soniditos y cada vez hemos tenido más velocidad hasta el punto de que hoy en día tenemos fibra óptica y podemos tener streaming a 4K y un montón de cosas pues queremos dar ese salto también en el espacio A punto de culminar la fase de diseño el siguiente paso será la construcción del prototipo Un nanosatélite confirma Canaria que se desarrolla no solo con un objetivo tecnológico y científico también académico y divulgativo de manera que otros estudiantes puedan tomar el relevo y dar continuidad a esta cadena aeroespacial que se abre paso en las islas Pues satélites como esos y otros materiales de alta tecnología se hacen con unos minerales que son de nombres complicados herbio telurio son palabras con las que nos vamos a tener que familiarizar porque entran dentro de la denominación de las tierras raras y están muy de actualidad se utilizan en el sector de las renovables o también para producir vehículos eléctricos Son básicas en el sector industrial dominan la tecnología y dependemos de ellas por eso todos los países se centran en la búsqueda de yacimientos en su mayoría se localizan en los fondos marinos son las denominadas tierras raras y China es la dueña y señora de su producción más del 90% Telecomunicaciones las fibras ópticas las energías renovables las placas solares y también la biomedicina tienen aplicaciones incluso en tratamientos punteros en la lucha contra el cáncer las dos universidades canarias también apuestan por proyectos básicos de búsqueda de tierras raras hemos encontrado indicios muy prometedores de tierras raras no solo en esos famosos montes submarinos de Canarias sino también en superficie en rocas de superficie de Fuerteventura muy prometedores indicios muy potentes pero hay que seguir investigando a ver del 10 al 14 de octubre Tenerife se convertirá en sede de expertos en tierras raras a nivel internacional se reunirán en el congreso sobre su aplicación en energías renovables y biomedicina en Canarias hay unos 700 maestros que imparten clases de religión en infantil y en primaria el gobierno canario está dispuesto a asumirlos como personal propio porque hasta ahora dependían directamente del ministerio de educación ellos piden entre otras cosas que se les mantenga un mínimo de horas lectivas al mes de lo contrario dicen peligra su puesto de trabajo el parlamento de canarias les dio esta semana una buena noticia la comunidad está dispuesta a asumir a los docentes de religión como parte de su plantilla una lucha en la que llevan décadas embarcados con escritos incluso dirigidos al propio defensor del pueblo ahora bien su estatus no es el mismo que el de sus compañeros cuando te reducen la jornada laboral quitando horas de presencia del profesor en el centro estás echando a la gente a la calle el número de horas lectivas que pueden impartir a la semana está en manos de cada uno de los claustros de cada uno de los colegios y ocurre esto se siente uno con una pérdida de dignidad completa cuando tienes que mendigar a tus compañeros que te voten para que sigas trabajando a mi me ha pasado se me da bien la repostería y me ha pasado que hubo un curso un compañero que se jubiló que me dijo no te hace falta esto dedícate a ser magdalena por eso mismo solicitan al ejecutivo tener voz y voto en la negociación de lo contrario puede suponer el despido de un 80% del profesorado o quedarse en unas condiciones laborales bastante horribles lo dicen por un borrador que por ahora fija que apenas impartirán a la semana 90 minutos de clases de religión por cada grupo pues con un encuentro entre representantes escolares y también colectivos de mayores arrancan en la gomera las actividades para conmemorar el día de la familia que es este próximo domingo la mediadora Fundación Canaria de Centro de Familia Verónica Hernández ha resaltado la importancia de educar a los hijos en un ambiente seguro y positivo para que en el futuro sean adultos responsables los actos esta tarde se van a trasladar hasta el parque de la Torre del Conte resaltar la importancia de lo que es la familia para todas las personas es el núcleo vital donde tenemos que sentirnos seguros cómodos donde los niños tienen que criarse de forma positiva hemos hecho unas acciones de debate entre niños adolescentes mayores y donde cada uno expone la situación de lo que es la familia Valsequillo en Gran Canaria será la encargada de abrir la romería a la próxima romería del Pino este año esta mañana se ha sorteado el orden en el que saldrán las carretas de los 21 municipios de Gran Canaria este próximo 7 de septiembre es otras dos años sin poder celebrarse esa romería como evento multitudinario por la pandemia el último municipio en llegar a la Villa Mariana será San Mateo este año la romería cumple 70 años y seguirá dando un lugar prioritario como es tradición a Mogán y a la aldea que son los municipios más lejanos de la vía de Teror el cabildo de Gran Canaria formará parte de la romería irá después del municipio de Teror y de ahí hacia atrás la propuesta nuestra es que se quede fuera Mogán y la aldea y el resto de los municipios entren en la como siempre entren en el sorteo arrancan también los actos en honor a San Isidro en la capital del hierro tras el pregón de ayer hoy romería cabalgata como ven a cargo de las niñas y niños de los colegios y unitarias que tiene el municipio capitalino que recorrieron las principales calles de la Villa de Valverde esta noche tiempo para el baile de magos en la carpa de Santiago papá y un huevo solo se van a comer un huevo no estamos celebrando San Isidro la romería del colegio y nos vestimos de campesinos de maravilla todo genial vamos a estar haciendo actuaciones y después vamos a salir para el colegio y este que ven es el cartel que anuncia las fiestas del Corpus de la Orotava en Tenerife obra de Damián Rodríguez recrea las costumbres los elementos religiosos y el espíritu tradicional de esta celebración hoy se presentaba junto con el programa que arranca este mismo domingo y que va a recuperar actos multitudinarios como son la romería o el baile de magos trata de una ilustración digital en la que aparecen varios elementos identificativos de las fiestas como puede ser el Corpus Christi San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza los pétalos de flores las varas las alfombras pues hemos querido ese símbolo que más que un símbolo es un gesto las cenizas negras de ese bueno de ese volcán estén también en en la alfombra nuestra Vicente y Amparo son dos agricultores de los realejos en Tenerife desde hoy son también protagonistas del último mural de sabotaje al montaje han estado ellos toda la vida trabajando en el campo y con esta obra con este mural se les rinde un merecido homenaje los dos tienen 82 años han dedicado sus vidas al campo son de los realejos y hasta hoy no se conocían Vicente y Amparo son los protagonistas del último mural de sabotaje al montaje dos semanas de trabajo para rendirles tributo ese pequeño homenaje a su vida a esas arrugas que marcan el camino que nosotros estamos ahora caminando y no siempre el primer momento cuando se ven me quedo nerviosa digo a mi madre que va a pasar pero normalmente lo cogen muy bien él sigue sembrando papas y ella tuvo entre sus manos muchos racimos de uva trabajo duro durante muchos años a la viña a la panadería que estuve un año después cogiendo papas sembrando en la platanera también trabajé arte urbano para poner en valor la labor de quienes han desgastado sus manos en la tierra ellos miran agradecidos el resultado tú eres aquella tú eres aquella sí oye te vas a hacer famosa en el pueblo la cruzanta todo el mundo donde está metido muchachos ahí me llevan para allá y así la vida bueno contento entonces contento sí Amparo y Vicente han dejado huella y siempre tendrán aquí un homenaje a toda una vida de sacrificio sí sí antes de terminar vamos con un adelanto de los deportes que arrancan hoy a todo gas bueno vamos a dejar el gas mejor a todo motor ¿verdad Natalia? porque arranca el rally sigue en marcha el rally Islas Canarias además con Pago Luis con muy buenas noticias hasta el momento Luis Monzón lidera la prueba tras los primeros cuatro tramos disputados pero es que además tenemos a otro canario Enrique Cruz que es esto los pilotos locales le plantan cara a los europeos en fútbol ya estamos en la cuenta atrás de la temporada en las tres jornadas que faltan el club deportivo Tenerife a una espiral ascenso directo y la unión deportiva Las Palmas a una plaza de playoff ambos juegan el domingo y este sábado con televisión canaria en directo el Rocasa busca su tercer título continental partido de vuelta de la final de la EHF Cup frente al Málaga con cuatro goles de renta así que Paco Luis todos mañana animar al Rocasa eso todos animarlo gracias Natalia enseguida la compañera con toda la información deportiva vamos nosotros hoy con los trabajos del alumnado de la Escuela de Arte Pancho Lazo con esta original propuesta que combina la metáfora de una catástrofe con la reflexión sobre el lugar que todos compartimos nos queremos despedir desearles a todos un muy buen fin de semana tengan buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!